Una encuesta hecha a los latinoamericanos por el grupo de diarios América y la firma de tendencias digitales en 11 países de la región a más de mil personas vía internet, arrojó datos interesantes en los que se evidenció que las mujeres han sido infieles por lo menos una o dos veces en su vida. Muchos se preguntan si es que ahora poco le ponen sentimiento y han puesto cachos con más naturalidad. Las mujeres encuestas decidieron confesarlo hablando además de cuántos encuentros en promedio tienen a la semana, igual que a los hombres. La encuesta demostró que las mujeres son las más infieles en la actualidad por factores psicológicos y emocionales. La lista la encabezaron los brasileños con 26,2%, seguido de los costarricenses con 22,3%. Los colombianos ocuparon el tercer puesto con 16,2%, los mexicanos el cuarto con 14,6%. En el caso de las mujeres que admitieron infidelidad, las colombianas ocuparon el primer lugar con un 59,2%, seguida de las chilenas con un 15,1%. Tercer lugar lo ocuparon las brasileras con 14,1%. Las más fieles fueron las de Argentina con 54,8%. Una de cada cuatro colombianas quiere tener menos encuentros sexuales con su pareja actual a la semana.